Colombia y su música Bienvenidos sean al mundo mágico de la música sonrera Música de barrios Ven, ven, negra, parrandera, gocemos la gaita turca Porque la gaita está buena, porque la gaita me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y como me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y como me gusta Estamos patrocinados por la tiendita de la esquina Ven ven negra parrantera, gozemos la gaita turca Porque la gaita está buena, porque la gaita me gusta Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y como me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y como me gusta Y como me gusta Y como me gusta